Tony, yo te apuesto a ti que cuando tú me entrevistaste, tú no esperabas que la próxima entrevista iba a ser con esta vuelta en la mano. Dele que tú lo ganes, mi amor. Estoy con Tony y aquí nos lo ganamos. Bendiciones. Sigan disfrutando del mejor contenido del loco. ¡Fiesta! Hola, ¿qué tal, mi gente? Como siempre, activo, llevándole un nuevo contenido y de calidad. En el día de hoy, Premios Soberanos. Estoy en la alfombra roja de los Premios Soberanos. Así que quédate con nosotros para que disfrutes de este contenido. Vamos al flow. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte, darle like y, sobre todo, comparte. Vamos al flow. Mi gente, como siempre, activo, en exclusiva. Espérate, espérate. Me dijiste algo. El que no te hable en árabe, no hay entrevista. De ahora en adelante, que no hablen ruso en árabe, ya no hay entrevista. Ok, prepárate. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Everything is okay. I feel good. I feel great. I grande for my bra. ¿Francés? Si vous voulez parler francés, pour moi aucun problème. Oui, oui. El fenómeno en tus oídos. ¿Qué es lo que? Todo bien. ¿Qué es lo que? Mira, me gusta ese flow tuyo. ¿Quién te viste? Venimos vestidos de Erika Mercado. Ya tú sabes. Una diseñadora de la República Americana. Una de las más exóticas del país. Ya tú sabes. ¿Qué participación tú vas a tener acá? No, venimos como invitado especial. ¿No vas a cantar ni nada? No, no, no. Tranquilo, todo tranquilo. Hace un momento. Venimos con el outfit, representando a la República Dominicana, tú sabes. Apoyando lo que son los premios soberanos, como cada año. Es algo que... Esto es nuestro. Y hay que apoyarlo. Exactamente. Muchísimas gracias. No te voy a quitar más de tu tiempo. Va para dentro. Dale fuego con todo. Nítido. Primera nominación. Mentir. No te puedo mentir. Me siento un poquito nervioso. Mira con mi madre. Wow. La madre, la madre. Pero qué hermosa, madre. Hola, hola. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente al ver su hijo? Venir de un barco humilde para venir aquí. Yo estoy muy orgullosa. Feliz. Feliz. Dale para adelante. Hola, hola, Bulova. Hola, ¿cómo está? Placer, placer. ¿Quién te viste a ti? Keiter Esteves. Keiter Esteves. La para, la para. Wow, pero blanco. Qué lindo, qué lindo te ves. Super, super, super. Me arreglé, en verdad. El pantalón ancho, los zapatos así, estilo bota. Todo eso fue Keiter que me dijo, ponte eso, que tú vas a romper, porque eso es tu estilo. Tacho, Keiter. Caribeño, pero vale la pena. ¿Cuánto puesto? En verdad, no sé si decir, porque es una tele importada de guitarra, según él. Pero yo me hizo mandar a buscar a una gente, esos zapatos, no vayó a la downtown. Pagar el vuelo al hotel de un día para otro. ¿Y todavía le debes seguro? No, 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 nunca debemos, siempre pagamos. Si no, si no nos mueve el traje, que es enredadísimo. ¿Y cómo te sientes con tu? Super bien, super bien, agradecido. Un esfuerzo merecido. Después de 10 años, primera vez, y dos años, 2021, 2022, creo que, le doy gracias a Dios, tú sabes, mi familia, mi equipo de trabajo. Y creo que no, que, o sea, que ha valido la pena el esfuerzo y la consistencia. ¿Y tú crees que va a ganar o...? No, cualquiera que gane, yo me lo quiero ganar, porque yo trabajo también. Cualquiera que se lo gane, es merecedor. Tú el que está ahí, donde yo estoy, tiene años pegando canciones igual que yo. Dale un chin ahí a tu canción. Y eso, y eso, vamos para el Brón, vamos para el Brón. ¿Tú sabes, saludito a la gente? Saluda a mi gente y principalmente mi barrio, Villamaría, Bamesos, Huachupita, Distrito Nacional. Lo quiero mucho todos los barrios de Santo Domingo, donde yo vengo. Nunca pierdo mi esencia. Del barrio vengo, antes que ahora que vaya, siempre lo voy a representar. Tú luego vas el 23. Del barrio para la alfombra roja. No, Bulto, mi mamá tiene que estar feliz ahora mismo, porque ella siempre veía esto aquí por televisión. Tú tienes que estar algún día ahí, mami, esto es para ti. Iris Almanzar. Mi papá también, Rafael Nova. Y se hizo una realidad, gracias. Gracias a Dios, al trabajo, a Dios primero y después al trabajo y a mi familia. Amén, amén, amén. Gracias. Estamos aquí para apoyar el premio. Hay que apoyar el premio, es el único premio que tenemos. Y eso es uno de los premios más importantes, no solamente de aquí de República Dominicana, sino de toda Latinoamérica. Venezuela, lamentablemente, no tiene este premio. Puerto Rico, lamentablemente, no tiene premio como este. Ni Panamá, no lo tiene ni Chile. Bueno, estamos nosotros y por eso debemos apoyar. Así que... Señores, y ella es la princesa de la noche. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Háblame de ti. Feliz, me siento muy feliz, gracias a Dios. Encantada por la invitación y que los sueños se hacen realidad. La cariñosa, la cariñosa. Ahora, cuéntame de ese vestido, ¿por qué? Bueno, este vestido es de un diseñador, un amigo mío personal. No es reconocido, pero es una persona a la cual yo quiero mucho. Vengo acompañada hoy del artista YC. Ok, ¿está promocionando un nuevo tema o algo así? Sí, exactamente. O sea, la pregunta mía es, ¿por qué vestía de rojo y un vestido de quinceañera? Bueno, esa fue la idea de mi amigo. Él diseña y le gusta hacer vestido y todo eso. La idea fue de él. ¿Pero tú quisiste llamar la atención con algo? Parece que es imposible. Él me dijo que haciera que yo me iba a ver más bonita. Y después sí lo lograste porque te ve espectacular. ¿Da el nombre del diseñador? Él se llama Manauri Guerrero. ¿ Manauri Guerrero? Sí, él no es famoso, pero es una persona a la cual yo quiero mucho. Ok, cuéntame un poquito más de lo que tú vas a hacer en los premios Sonora. Bueno, vamos a ver más adelante qué va a suceder. Perfecto, muchísimas gracias. Sigue debutando en la alfombra roja. ¡Nos fuimos! ¡Cliente feliz! Hola, hola. Bendiciones. ¿Cómo te sientes a ser nominado? No, no soy nominado, pero me siento bien. Y con Dios nadie sabe si el otro año vamos a ser nominado como revelación del año. Estamos activos trabajando duro para eso. Claro, nada, un saludo para la gente y que la gente que te han apoyado aquí. Oh, un millón de bendiciones, que se les quiere mucho, que sigan apoyando al loco suyo. Ustedes saben, tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse. Activos. Aquí estamos con Braudo Fogón. Si no Fogón, al contrario, estamos aquí, usted sabe, agradecido de Dios. Y chilling en la alfombra, pasándola. ¿Qué tal lindito? Sí, un poquito. Rosadito ahí. Vamos con el flow. No mucho, porque una vez me dio u. Sí, desde el barrio para la alfombra. Cuéntame, ¿cómo te sientes aquí? Claro, me siento bien realmente, porque como usted lo acaba de decir, vengo del barrio, del barrio para el mundo. Estamos aquí representando, gracias a Dios, a mi equipo de trabajo y a ese público hermoso que me sigue. Estamos nominados aquí como revelación del año. Sí, ¿cómo estás? ¿Estás contento con tu nominación? Claro, tal, cien, 27 el Fogón, si no el Fogón al contrario. Dale un ching ahí, dale un ching a una canción. Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi, didi, 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 didi. Gracias, Braulio. Deseo de verdad que gane el mejor y te ve lindito así, que nunca va a... Claro, un poquito fresh, gracias por la distinción, al igual usted. Claro, ¿y qué es lo que trae nuevo, Braulio? Música bacana para el público, como siempre, mucha música de calidad, audiovisuales duro, colaboración importante, nacionales e internacionales, vienen muchas cosas buenas. ¿Con quién, con quién? Bueno, hasta ahora no vamos a revelar los nombres, porque está detrás de cámara, pero tenemos un par de colaboraciones duras. ¿Y son internacionales? Internacionales, claro. Así que ya ustedes saben. Estamos activos, Fogón, Fogón. Fogón, Fogón, ya lo estás, gracias. Así es, mi gente, continuamos disfrutando de la mejor programación. Yo estoy aquí, metido en esta vaina, dando un mareíto, porque no hay bebida. Priezo, Jaraxos y Shaiyat Soberano Dominicanski, es matri, muy aufi. Oshin Jaraxos, Oshin Daragoy, Yabagaiti, Yaneza Baka, es matri. Ya ustedes saben, mi gente, estamos aquí en Los Premios Soberanos, algo de los dominicanos, algo bacano. Mi aufi, todo en oro, Dubái. Y para los que no saben, cogimos un Indrai, pero de Dubái, o sea, un McLaren, me quité.